que tal amigos de extremo estremos harold díaz directamente de la ciudad de nueva york un viernes nevado como pueden ver par de pulgaditas de nieve cayendo en el área triestatal pero normal nosotros tenemos que seguir trabajando y buscando el moro perdido hoy voy a llevar un pequeño resumen de lo que aconteció en la primera noche de la serie de conciertos de la agrupación aventura que todo este mes de febrero se estará presentando en el united palace así que todo el mundo a disfrutar de la buena bachata de esta agrupación en este evento ellos no permitieron ningún tipo de entrevista ni que durará mucho uno grabando nosotros de fresco como siempre que si hacemos esta toma gracias a man y su pero antes días antes tuvimos la oportunidad de conversar con dos de sus integrantes con lenny y max y ellos nos hablaron de cómo había sido el proceso de volver a juntarse y cómo como el público va a poder percibir esa esencia de la agrupación aventura en breve un resumen del concierto la primera noche de concierto de aventura y la conversación con max y lenny y ¡Gracias! ¿Estás preparado ya para el concierto este mes de febrero? ¿Te le metieron más, no? No, sí, hemos ya ensayado un mes entero para este espectáculo, todos los días, o sea, estamos hablando de ensayos de 5 horas cada día para brindarle a Nueva York un show, o sea, sorprendo y excelente. Nosotros estamos haciendo todo lo que se puede hacer en ese teatro, o sea, tumbar el edificio, si se puede. Pero va a ser un espectáculo como al igual que tú vas a un Madison o cualquier otro sitio. Le vamos a dar buen nombre ahora a United Palace para que la gente sepa. Se ha mantenido trabajando juntos, cada quien trabajando juntos, pero ahora, ¿cuál es el feeling? De verlo otra vez junto en Tarima y en el United Palace, que quizá es algo, para el que viva aquí en Nueva York, es un sentimiento bien chévere. Sí, claro, el United Palace fue el primer concierto de aventura, porque antes tocábamos en restaurante, discoteca, el primer teatro, algo grande, fue United Palace, ¿me entiendes? Eso fue la idea, como, like, let's take it back, ¿me entiendes? Los tiempos de antes. Por eso la gente estaba, ¿por qué es United Palace? Pero hay un sentimiento grande, ese fue el primer concierto de aventura, que aventura, después de ahí, aventura tuvo mucho éxito. Todo viene de United Palace, ahora volvimos y se siente muy bien en los ensayos, cuando estamos tocando juntos, como esa química está ahí, es como si nos ha pasado estos cuatro años, ¿me entiendes? Como cuando estamos en Tarima, hay un click, ya, pues nos sentimos muy bien. Honestamente, a pesar que ya han tenido su diferencia, ya cuando ya están en Tarima, sueltan todo ese embate, ¿cómo decís? Claro que sí, como en el ensayo, nos íbamos muy bien, Anthony, Henry conmigo, Mike conmigo, todo esto nos íbamos bien, y eso es lo que la gente tiene que entender, que estamos súper listos para este espectáculo, y va a ser una química tremenda. ¡Suscríbete al canal!